Música Él decía que era feliz, que era un tipo liberado Que una noche se sintió desconfiado, desdichado Se liberó de la vida Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Ella un callejón se fue a morir Y ahora es libre al fin Soneros de esquina, cariéntes, desodientes Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Pero te digo sinceramente, no pensé que fuera así Y ahora es libre al fin Un tipo liberado sin problema Y ahora es libre al fin Que dormía cualquiera con su forma de rey Y ahora es libre al fin Que cantaba bien sabroso y bailaba con mucho Y ahora es libre al fin Pero ahora va hacia el cielo y aquí será feliz Y ahora es libre al fin Bailando la rumba ahí en el cielo No tiene comparación Bailando la rumba ahí en el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!